Buenos días, me llamo Carmen Guzmán, mejor conocida como Maestra Guzmán. Ahora, levántate para recitar el juramento a la bandera de los Estados Unidos de América. Primero en inglés, segundo en español. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oro, fidelidad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república que representa una nación bajo Dios, indivisible, con verdad, encias para todos. Ahora, vamos a hacer un pequeño silencio para meditar en la palabra respeto. ¿Cómo podemos demostrar respeto a todas las culturas del mundo? Ahora, vamos a recitar el juramento de carácter de Loughlin Design Center. I am responsible for my actions and behaviors today. I will do my work and learn. I will respect the feelings, property, and rights of others. I will be a good citizen by doing what is right, not because I'm being watched by others, but because that is the right thing for me to do. Adiós, te quiero mucho, adiós.